La amenaza del virus del Zika ha puesto en alerta a las autoridades de salud del país. Por tal motivo, esta mañana dotaron de una buena cantidad de mosquiteros al Hospital Nacional de la Mujer para proteger a las pacientes más vulnerables a esta enfermedad. Fueron 350 mosquiteros los que la Ministra de Salud llegó a entregar al Hospital Nacional de la Mujer, lugar donde se atienden una gama de especialidades que tienen que ver con la obstetricia y ginecología. El objetivo con esta dotación, aseguran las autoridades, es proteger a las mujeres más vulnerables del virus del Zika. Que van a ser colocados en el área obstétrica, en el área de perinatología, en el área de infectología y en el área de oncología para proteger a nuestras mujeres embarazadas y a mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer que por razones obvias tienen baja su defensa y debemos de protegerla aquí mientras están hospitalizadas. Una de las pacientes de este hospital es Lucía Alvarado, quien se encuentra en su semana número 21 de gestación y padece diabetes estacional. Para mí está bien, porque ahí se va uno cuidando más de que lo pique un zancudo. Ya no, pues sí, ya el que lo pica ya es suerte, va a perder hasta uno más cubrido. Según datos del Ministerio de Salud a nivel nacional, existen 159 mujeres en estado de embarazo con sospecha de contagio del virus del Zika, enfermedad que se ha asociado al nacimiento de niños con microcefalia. Se les está manejando con un poco más de atención en relación al número de ultrasonografías. Hemos estado haciendo una toma de ultrasonografías para este bebé para ver el diámetro biparietal de la cabeza fetal y poder detectar cualquier problema. La Ministra de Salud reiteró que en el país no se han registrado casos de microcefalia en recién nacidos por el virus del Zika. Ya hubo 13 partos que ninguno de ellos ha tenido presencia de microcefalia. La entrega de los mosquiteros se ha realizado en una primera etapa en cinco hospitales nacionales, con una cantidad de mil. Se espera que en las próximas semanas se dote de este instrumento a toda la Red Nacional de Salud Pública. Max Villalta para Tele2.